Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que a mí ya no me cuento Y voy y te miro Y te lo digo en los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Y yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Y una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Márgita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí de la vida Y que brilla más cada día Porque soy tan solo un paso De ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que me vi Y yo, yo no me doy por vencido Y yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro De una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detenco, pase lo que pase Seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido